¡Rola! Mira, qué curioso, le dio fama internacional, dinero, popularidad, y él la odiaba. Llegó un momento en que dijo, oigan, pero si no es lo único que he hecho, no la amuelen, hice más cosas, porque su nombre se volvió esto, y en todos lados lo reconocían así, Mario. Claro, pero fíjate que esto va con todos los demás de su época, es decir, Silvestre Revueltas, Chávez, todos ellos fueron grandes compostores de música clásica, pero no tienen este destello brillante, maravilloso, que fue el Guapango de Moncayo. En ese sentido, él es afortunado, porque sus contemporáneos, que eran de primera línea también, no tienen nada. Este, el de los sonos de mariachi, ¿cómo se llama este jalisciense? El último en morir. Ah. Y acabamos de mencionarlo hace dos días. El sonos de mariachi, pues no es la melodía que puede arrebatarte y hacerte llorar de emoción, como el Guapango de Moncayo. Eso sí, y claro, él es afortunado en ese aspecto. Por cierto, hay una anécdota, no sé si ya la han oído o la recuerden. Bueno, en 1950, 51 por ahí, surgió al comercio la marca Sanforizado. Empezaba a venderse la ropa sanforizada que la encogía. Y se eligió al Guapango de Moncayo para anunciar con una canción el Guapango. Si sus telas de algodón debe estar sanforizado y tendrá más duración. Y se enojó, se enojó, porque ni le pidieron permiso. Y creo que ya era dominio público, pero aún así fue a ver a Miguel Alemán. Ay. Y Miguel Alemán, de una opción de razón, es un tesoro nacional. No la podemos usar para anunciar cualquier baratija, ¿no? Y se pidió que se retirara esa canción publicitaria. Esas telas de algodón deben estar sanforizadas y tendrán más duración. Blas Galindo, Mario, es el compositor al que te lo pediste. Blas Galindo es el otro, el de... Ahí, ahí, eso fue sensacional. Una vez fue Blas Galindo acompañando a una candidata a reina de la feria en no sé qué población, en Jalisco. Y fueron, fueron, asistieron como invitados al programa de Jacobo Saludovsky, 24 horas. Y llegaron la reina, la candidata a reina. Y, ah, qué gusto, que no sé qué, que no sé qué tanto. Y ya le presentaron un señor que iba ahí. Y usted, yo soy Blas Galindo. Le dice, ah, qué gusto. Y siguió platicando con la candidata a reina. No reconoció, no le cayó el 20. Este, que era el compositor mexicano más notable de ese momento, no le cayó el 20 a Saludovsky, a Jacobo. Después se lo platiqué un día. Y sí, lo recordaba. Y dice, qué pena, qué pena. Pero a veces se le va uno. Y sí, pues es, fue célebre esa unión terrible. Hola, Costa. Blas Galindo. Y nata de la... Jacobo, mucho gusto a Dios. Víctor Hugo huyó a Gil de Querétaro, 48 años. Nada más escuchar el guapango de Moncayo. Y me dieron ganas de tomarme una cerveza muy fina. ¿Sí recuerdan qué cerveza lo utilizó en sus comerciales? Corona, ¿no? ¿Cuál? Es el guapango. Sí. Creo que era Corona, con sus comerciales de naturaleza. Esos comerciales que filmaban... Esos comerciales... Pero eran de documentales, no de anuncios. Los que filmaba el... Sí, el... El asociado del Barrio Gómez. Ese, ese es el... ¿Silvatúa? Ese. Silvatúa, Demetrio Bilbatúa. Demetrio Bilbatúa. Sí, pasaban en el cine. Sí, es cierto. Eran unas tomas aéreas. Creo que primero de las lagunas. Ajá. Y creo que era Corona. Valle del Papaloapan. Sí. Proyecto la cuenca del Papaloapan. Pasaba un avión por la selva, en los lagos y demás. Y ponían el guapango de Moncayo. De fondo, sí. Te hace la impronta, cada vez que lo oyes, de la grandeza de México. Ajá. Eso era lo... 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 Lo bonito. Lo bonito. Lo guapango de Moncayo. Sí, tienes razón, Mario. Yo a mí me suena a cascadas, a ríos, a valles, a montes. A todo eso. Susana Cercas. Mojarro. Qué gusto. Dios lo bendiga. Para que haya Mojarro para rato. Karina Hernández. Maestro. Qué gusto escucharlo. Saludos desde el Estado de México. Dios lo bendiga y lo guarde sano por muchos años. A ver, el guapango del... El guapango de Moncayo. En los años 80, utilizado en comerciales como promoción de los servicios estrella de los ferrocarriles nacionales de México. No me acuerdo. En los años 90, usado ampliamente como fondo musical de comerciales televisivos de Pemex. Tampoco me acuerdo. Y de la cerveza Corona Extra del grupo modelo, sí me acuerdo. Bueno, acuérdense que el guapango siempre invariablemente, los minutos antes de enlazar la transmisión en cadena nacional del grito, de los informes de gobierno, de la toma de posesión. Sí, se volvió en... Decían que era el segundo himno nacional. Se apropió y siempre la tenía. Y era para ligarse como tema musical, claro. No, no, no. Así que... Gracias.